Un motociclista murió tras impactarse contra un vehículo cuyo conductor no respetó la luz de semáforo de acuerdo a información proporcionada por Autoridad de Tránsito. El percance ocurrió sobre la avenida Madero, poniente en la colonia Adolfo López Mateos. El motociclista conducía su unidad Yamaha Negra cuando al llegar a la altura de la gasolinera, el conductor de automóvil no respetó la luz en rojo del semáforo. El de la moto no logró evitar el encontronazo y salió disparado por los aires al que el asfalto tuvo una muerte de forma instantánea. El presunto responsable fue requerido por oficiales de tránsito y será puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Con información de Cruz Araguerra, Agencia Cuadratin.